Soy marinero, soy militar y soy abogado. He participado en varias batallas navales. Un 21 de mayo de 1879, tuve el más importante y último combate de mi carrera como comandante de la Corvette Esmeralda. Aquí grité, me haré nunca muchachos. La contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca se ha liado la bandera del enemigo y espero que esta no sea la razón de hacerlo por mi parte y yo os aseguro que mientras yo viva esa bandera flambaré en su lugar y si yo muero mis oficiales hablan cumplido con su deber. ¡Viva Chile!